rescatados cuatro rehenes con vida en dos lugares del campo de refugiados de Nuseirad en el centro de la franja de gaza de los 251 secuestrados el pasado 7 de octubre por jamás quedan todavía más de 100 personas cautivas son imágenes de noa argamani el día de su secuestro y el día de su liberación de la primera imagen a la segunda han pasado más de 240 días la secuencia de su rapto en una motocicleta con sus secuestradores fue una de las muchas que representaron el horror de aquellos días muy buenas noches esa ofensiva generado un gran número de muertos palestinos que jamás ha cifrado en 210 personas otras 400 personas han resultado heridas un soldado israelí también ha muerto en la misión pilar cebrián si ha sido una operación muy compleja de una preparación de varias semanas y que además se ha ejecutado hoy a plena luz del día en estos momentos estamos en el hospital donde descansan tres de los rehenes que finalmente van a conseguir volver a sus casas después de 245 días secuestrados si hemos hablado con el médico hace apenas unos minutos nos dice que sorprendentemente los cuatro rehenes han perdido poco peso pero que ahora lo que se tiene que centrar en su es en su estado de salud psicológico sin ninguna duda hoy este rescate ha supuesto un día de celebración en todo israel aunque en estos momentos continúan las manifestaciones en todo el país que están pidiendo que se consiga un alto el fuego para liberar a más rehenes y además este rescate va a producir sin ninguna duda un impulso a Netanyahu que se encuentra en estos momentos en uno de los momentos más críticos en una de las mayores crisis políticas desde que comenzó la guerra todo el país ha celebrado la liberación desde la playa a la calle y por supuesto Benjamín Netanyahu no podía ser menos él ha sido de los primeros en hablar con los liberados